Diego, ¿cuál fue la llave maestra para abrir el cerrojo que propuso la Universidad de Concesión? ¿Un duro trabajo que tuvo que hacer? Sí, no estuvimos muy claras en el primer tiempo, estuvimos un muy mal primer tiempo, pero también producto del buen planteamiento que tuvieron ellas, la intensidad con la que jugaron y la verdad que nos costó muchísimo, sobre todo en la salida y en la posición de la pelota. Creo que el equipo, las que entraron lo hicieron todas muy bien y bueno, en el segundo tiempo ya entramos con otra actitud y eso sumado a los cambios creo que favoreció el que después pudiéramos quedarnos con la victoria. Profesor, quiero preguntarle por un nombre, Rebeca Fernández, jugadora que la ha ocupado mucho de media punta, un nombre que sacó al minuto 60. ¿La vea en otra posición aparte de 10, que es una jugadora que siempre desequilibra, de buena técnica? ¿Cuál es el manejo que usted tiene con ese jugador? Sí, con Rebeca o con todo el plantel en realidad. Habrá notado que a muchas las hemos utilizado en distintas posiciones. Para nosotros somos todas jugadoras de fútbol y bueno, las pondremos a sacar más provecho para el equipo. Ya viene en un proceso de recuperación, de una lesión, el otro día sumó minutos, hoy empezó jugando y sumó unos cuantos minutos más y bueno, la vamos a seguir llevando a poco hasta que pueda completar los 90 minutos, pero estamos contentos con su rendimiento. Obviamente esa semana que se perdió en tratamientos le viene costando, pero bueno, estamos contentos con su evolución y esperamos que siga mejorando su rendimiento. Profesor, otro partido donde tiene que cambiar esquemas, iniciando el segundo tiempo. Ahora sale Constanzo Santander, ingresa a Monseta. ¿Qué buscaba con esa línea de cuatro y cómo vio también a Constanzo Santander en el primer tiempo? Eso, nos estaba costando muchísimo la salida. Sentíamos que nos estaba sobrando una central y podíamos poner a dos laterales a la car. Y bueno, intentamos salir a buscarlo un poquito más arriba, presionarnos un poco más, mejoras en la salida e intentamos dar un poquito más de amplitud ya desde el fondo. Entonces por eso colocamos una línea de cuatro para que nuestros laterales ya nos dieran una salida con mayor amplitud desde el inicio. Creo que funcionó, en el segundo tiempo nos paramos más en campo rival, tuvimos mala pelota, generamos más situaciones, sostuvimos un poco más la intensidad y si bien ellas no bajaron nunca la intensidad durante los 90 minutos, le pudimos encontrar algunos espacios y ahí creo que le hicimos daño. Creo que ya estuvo muy bien, su línea defensiva defendió la verdad que muchísima adversidad y muy bien también. Y bueno, fue un trámite apretado, pero creo que no decíamos la victoria en el segundo tiempo. Profesor, la U se vio con ciertas dificultades en el tránsito en el medio campo, sin embargo normalmente la salida, sobre todo en el primer tiempo, pasó por Denis Orellana, que es una jugadora que no estábamos acostumbrados, últimamente en una función como defensa, de tanta salida y de demostrarse tanto. ¿Cuál es su opinión sobre su desempeño en esta temporada? No, con Denis estamos muy contentos. En realidad el resto de los partidos lo venía haciendo muy bien, teníamos una salida muy limpia, generábamos situaciones a partir de las salidas, pero hoy, te digo, en los primeros 45 minutos no había claridad casi que en ninguna. Entonces nos costó muchísimo, empezamos a cargar errores, no estábamos precisas y eso dificultaba la elaboración del juego. Desde atrás, obviamente, nos empezó a pesar. Pero creo que en los segundos 45 minutos lo mejoramos, incluso Nariz nos siguió dando muy buenas salidas, mejoró ella, pero el resto del equipo también. Entonces, creo que fue un desconcierto general en ese primer tiempo que hizo que algunas jugadoras se vieran o se notaran más bajo los rendimientos de lo que nos hubiera acostumbrado. Profe, la importancia de tener un equipo largo también donde va a tener variantes que pueden desequilibrar el partido o la banca, ¿cuál es para ustedes la opinión acerca de eso? Exacto. Es lo que decía en la primera pregunta. El equipo nos da la posibilidad de que, bueno, ante la adversidad o ante un mal funcionamiento o el esquema que nos plantea el rival, insisto, nosotros estuvimos mal, pero la verdad que la U de Concel nos planteó un muy buen partido. Y bueno, el rival juega también y, bueno, las variantes nos dieron esa solución que de repente con el esquema inicial no pudíamos encontrar esa llave para abrir el marcador y tener un poquito más de claridad para jugar. Gracias.